La mañana de hoy ingresaron dos pacientes, en realidad fueron tres componentes de una misma familia Orellano Gustavo de 43 años, Orellano Federico de 23 y la joven Orellano Carolina de 18 que ingresó fallecida en realidad ella ingresa con un paro cardiorrespiratorio y bueno, la gente de la guardia en el showroom estuvieron intentando durante 60 minutos maniobra de resucitación sin lograr el cometido así que esta joven se dio por fallecida y bueno, quedando internado su papá y su hermano con el que venían en el mismo auto con politraumatismo ovario el señor Gustavo Orellano presenta líquido libre en cavidad abdominal que va a ser estudiado a través de una tomografía están hemodinámicamente compensados, lúcidos y orientados en tiempo y espacio Federico también tiene un cuadro de politraumatismo pero no se le detectaron lesiones de importancia permanecen internados en una sala general y bueno, con todo, no es cierto, el componente emocional por la pérdida de esta joven mujer, no es cierto, Carolina ¿Se pudo constatar qué lesiones tenía Carolina que la llevaron a la muerte? ¿Dónde eran las heridas más graves? Mira, en realidad, aparentemente esta joven iría sentada en la parte de atrás del auto y lo que sí se pudo constatar es la marca del cinturón de la banda que pasa por la parte de abajo de la cintura una marca importante pero no encontraron otro tipo de lesión por lo que se dio parte a la fiscalía para que autorice al forense a realizar la autopsia correspondiente que determine la causal de la muerte Los otros choferes, los de los camiones o los que iban a los camiones estaban bien Sí, esa gente también fue traída a la guardia, fueron evaluados, no presentaban ningún tipo de lesión así que el médico policial a través de instrucciones recibidas trajo muestras de sangre a los conductores tanto del auto como del camión